Música Ay amigo mío, donde está mi hija, yo no puedo estar, si me estoy con ella, ay amigo mío, donde está mi hija, donde está mi hija, donde está mi hija, donde está mi hija, yo no puedo estar, sin esa morena, ay amigo mío, esto llega, mamá, ay mami, ay mami, ay mami, ay mami, oh ese que yo tengo, ese que yo tengo, ella a mí me pagas, porque yo me guste, ella a mí me pagas, porque yo me guste, ay mami, ay mami, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!